Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos activar o desactivar los permisos sin conexión en las aplicaciones de la tienda de Windows para jugar juegos usando el modo sin conexión para tu cuenta de PC en Windows 10 o en Windows 11. Lo que quiero decir con esto es que si ya tienes juegos de la tienda de Windows y quieres jugarlo aunque no tengas conexión, puedes activarlo directamente desde la tienda. Así que vamos a ver muy rápidamente cómo se hace. Entramos lógicamente a la tienda de Windows y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos al icono de nuestro perfil. Haremos un clic y nos vamos a configuración. Dentro de configuración verás que tienes diferentes configuraciones, va con la redundancia y verás que en una de ellas es permisos sin conexión. Por defecto viene deshabilitado pero si le damos un poco esta descripción dice que hacer que este equipo sea el que use para jugar algunos juegos o aplicaciones que tienen licencias limitadas incluso cuando estoy desconectado. Habilitamos este interruptor y de ahora en adelante estaremos usando lo que es la configuración sin conexión. Vamos a leer un momento esto, dice que un paso más y configura tus juegos y aplicaciones para usarlo sin conexión. Este es tu equipo sin conexión, asegúrate de conectarlo a internet y a continuación inicia la aplicación o juegos que tengan licencias limitadas y después podrás iniciarlas y ejecutarlas sin conexión. Puedes cambiar esta configuración dos veces más en los próximos 365 días. Así que nada, dicho esto, así es como habilitamos estos permisos sin conexión para utilizar aplicaciones o juegos sin conexión a internet. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.